Bueno, quiero clara la última cosa de la persona que va a hacer la ceremonia. Pero claro que no es una ceremonia religiosa, porque ellos lo van a hacer en el ambiente de ellos. Se ve la misma ceremonia que hace un nuevo inaugurado. De otra manera, el teo que nos trata de un frente para... ...de la misma manera de estar con el que se va a parar de esta hora. ...de la misma manera de estar con el que se va a hacer la forma de estar con el que se va a hacer. Pero claro, antes de que hoy es un pastor, en una iglesia de la ceremonia religiosa y no hay que tener en relación con su pastor, ¿verdad? Bueno, no comentaba, claro, que como una ceremonia religiosa no es una ceremonia religiosa, no hay ninguna relación, no hay ninguna relación, no hay ninguna relación. Pero, vamos a llevar a esta hora, y eso es lo que yo digo. Entonces, nos hemos reunido para celebrar, para comenzar la ceremonia religiosa, que es la una ceremonia religiosa, que es la una ceremonia religiosa. El matrimonio debe contraerse, ¿qué es la ceremonia religiosa? El matrimonio debe contraerse, contraerse, y con tanto temor. Considerando los fines para los cuales se ordenan, es decir, para el compatriotismo, el apoyo y el control que los esposos deben producirse, y el matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad, al transmitirle ante el buen orden familiar, la fuerza, la santidad y la verdad de la relación en la gracia. Entonces, han venido, como ministro de Cristo, para ser unidos, como santos, lances del matrimonio. Esto representa un paso serio y falen, donde se toman el uno al otro, a fin de confrontar las principales que se representen, en la pobreza o en pobreza, en gozo o en pobreza, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida da. Y se da en el uno al otro, tiene el esposo y esposa, hasta que la muerte se lo sepa. Miguel Ángel López Raúl. Toma usted, a Alicia María, a Doña Agüero, para ser su discípulo en poca. Promete y vive con ella en el tanto estado de matrimonio. Promete a amarla, honrarla, controlarla, procesarla, en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y de la verdadidad, y mantenerse que la herida me está viviendo mejor. Ligia María, a Doña Agüero, toma usted, a Miguel Ángel López Rojas, como su discípulo en poca, para vivir con él en el tanto estado de matrimonio. Promete a amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo, en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y de la verdadidad, y mantenerse fiel a él mientras nos vive. ¿Por cuánto Miguel Ángel López Rojas y mi hija María, a Doña Agüero, han consentido entrar en el tanto estado de matrimonio? Y que han enseñado su palabra y su gracia, el uno al otro. En señal de esta promesa de su herida, tomen de color la maniobra. Habiendo ustedes consentido entrar en este estado santo en matrimonio, habiendo dado la palabra de fidelidad, hasta que la muerte no separe, por el poder y autoridad que me conceden la provincia de Ontario, entonces yo voy a declarar con su herida y su herida y su herida. Gracias. Gracias.